Hola que tal amigos, bienvenidos a este es tu canal de Reptile Woman desde Maybelline Morales y bueno, les voy a mostrar que cosas tan hermosas nos nacieron aquí en la PIMS de Pitón Bola déjenme darme una vuelta, voy a dar un paso tantito esta es nuestra incubadora para todos aquellos que son nuevos en el canal y se enfocó un resto y bueno, esto sirve de incubadora para nuestras puestas de pitones así que les mostraré vamos a quitarles el agua para que puedan verlo ellas acaban de salir del huevito ya están en muda ah si ya entraron a muda, vean nada más esta belleza vean, vean nada más ahí ya las teníamos en otro topper como los que teníamos aquí ahí arriba muestra, ahí está acá esos ah si, ¿de acuerdo? ajá ¿está pesado? sí, ya lo he antes de cometer una tontería hay que agarrarlo bien porque bueno, estos huevitos también ya se abrieron, ya hicimos los slip vean, ya están asomando sus cabecitas chiquitines miren nada más que preciosidad acá tenemos otro vean, vean oh, miren este patrón está hermoso bueno, estas estas que nacieron estaban en un toppercito como este con este tipo de sustrato que se tiene que mantener húmedo para que pues ellas nazcan sin problemas, ¿verdad? así que de esta manera así es como incubamos bueno, tenemos esta manera y la otra donde le ponemos una rejita para que no esté en contacto con el con el sustrato tan húmedo el huevito y pues se vaya a echar a perder y así pero bueno, encontramos como que la receta de la cantidad de agua o bueno, sí, vamos a ponerle así la cantidad de agua que debe de ir en el sustrato y bueno, de esa manera nuestros huevitos no sean echar a perder entonces pues les mostramos, estas son pitones bola tendrán escasos que salieron ayer del huevo, ¿verdad? no, el martes el martes salieron del huevito hace dos días salieron del huevito entonces pues bueno quiero enseñarles estas bellezas, ya están en muda para todos aquellos que se preguntan ¿ya están listas o...? no muchachos, todavía no están listas ya pueden ir apartándolas, sí por supuesto pero hay que esperar su primera muda en sus ojitos se nota al opaco, igual y a lo mejor porque están muy chiquitas no se ve pero en sus ojitos ya se nota el opaco, inclusive el color inclusive la piel vean como se ve arrugadita están bien gorditas pero recuerden que ellas absorben un montón de vitelo que es lo que les va a mantener con vida por varios días hasta que ellas decidan comer ese vitelo ese vitelo se va a reabsorber y pues bueno ya después se ven un poquito más delgaditas pero pues literalmente van saliendo del huevito están recién recién saliditas nuestra cruza fue... bueno la hembra es una yellow belly fire le metimos dos machos le metimos lo que viene siendo un... un este... banana bueno es coral glow, yellow belly head clown y le metimos un cinnamon al parecer pegaron los dos porque no salieron... este es banana yellow belly y este es banana o coral glow yellow belly fire no sacamos una... ivory banana hubiera estado genial pero vean el patrón de este animal lo morado y pues del cinnamon pegó este que está precioso eh al parecer es cinnamon yellow belly fire también hay que definir en cuanto mude y aparte tenemos esta que es una hermosa fire y tenemos también lo que viene siendo esta hermosa el yellow belly fire vean... vean ahí se alcanzan a ver los dos son hermosas son unas cosas divinas preciosas y pues aparte de estos los bananas son posset clown así que salieron unas chuladas de ejemplares son dos bananitas son estos dos que... a mi me encantó este en lo personal por el patrón definitivamente es una cosa bárbara no habiamos tenido de esos bananas jajaja metieron la luz del celular de esos bananas aquí en en la pin habiamos tenido este spider y todo eso y muy muy bonitas pero bueno esta me gustó me gustó la cruza es que Max se encarga de las cruzas en las pitones bola como apenas apenas nos las trajimos para para este nuevo departamento a todas a todas las las serpientes pues él en donde estaba él se iba y él hacia las cruzas y todo el show así que todo esto literalmente es sorpresa de de lo que va saliendo ok pues bueno ya las vamos a meter a la incubadora recordemos que pues esto si se enfrían por el vitelo se hace durito porque es como grasita entonces hay que meterlas a la incubadora ahorita no pueden estar mucho tiempo fuera eso nos afecta bastante y pues bueno vamos a meterlas a la inco porque ya se enfrían ok bueno pues vamos de nuevo a que se terminen de cocinar y tenemos otras puestas muchachos hay más puestas de pitón bola están unas aquí arriba otras dos aquí abajo unas de jequita leopardo por ahí y bueno estas que están próximas salen que ya vimos que vienen nominales y un super pastel no un pastel nada más y spinner y otro no se que más vaya a salir hay uno que se ve medio rarito por el patrón pero pues hasta que no salga del huevo hay que ver que onda recuerden que nos pueden mandar mensajes eh tenemos sistema de apartado pago con tarjeta de crédito a meses sin intereses o descuento de pago de contado también así que si ya quieren apartar alguna alguna banana alguna banana les gustaría algún ejemplar pueden hacerlo sin mayor problema aún no se sexan también eso es importante para poder ajustar precios y pues nada más muchachos ahora sí que eh así que también les recomiendo que si quieren verlas así en vivo y en directo pasen al local que está frente al mercado de peces de la Morelos que es muy famoso ahí los van a poder observar los van a poder tocar van a ver que están hermosísimos y pues bueno ojalá y tengan por ahí un nuevo hogar estos ejemplares que la verdad valen mucho 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 la pena este también hay que seguirnos en nuestras redes sociales ya saben andamos en tiktok instagram facebook youtube hay que darle like a los videos compartirlos suscribirse activar la campanita de notificaciones y ah seguirlos en nuestras redes sociales y pues nada más chicos nos vemos pronto